Muy buenos días y feliz sábado. Espero que hayan tenido una muy buena noche. Y a aquellos que estuvieron anoche en la primera presentación del seminario. Espero que hayan podido aún dormir después de las preguntas que hicimos anoche. Cuando recién comencé mi práctica médica, hace trece años atrás, yo le pregunté al Señor qué debería poner como versículo leymotiv en mi consultorio. Y yo tomé este versículo de la Biblia. Que está en Proverbios 17, 22. Y que dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Y el espíritu triste seca los huesos. Cuando puse ese versículo en una pared allí en mi consultorio, no tenía la más mínima idea acerca del impacto que este versículo bíblico tendría. La sabiduría de una persona no se muestra en la mucha cantidad de palabras, sino en pocas palabras. ¿Cuántos libros de medicina tenemos? Muchos, ¿no es cierto? Grandes, gruesos. Y aquí hay un hombre inspirado por Dios, que resume todo en una sola oración. ¿Pueden creerlo? Un corazón alegre es bueno para medicina. Y un espíritu triste seca los huesos. Vamos a hacer algunas preguntas en esta mañana, porque tenemos un poquito de tiempo. ¿Dónde comienza la humanidad, donde comienza la función, el funcionamiento de la humanidad? Hemos visto la noche como pequeña repetición de que necesitamos tener la ley de la naturaleza. Como un breve resumen de lo que hablamos anoche, hemos visto que el Señor tiene leyes que son inmutables. Y necesitamos la Biblia como un testimonio escrito y seguro de Dios. Necesitamos los dos, los dos juntos, para lograr un entendimiento correcto de la humanidad. Uno solo no es suficiente. Necesitas los dos, porque se han hecho para que se complementen a los demás. Necesitamos ambos, porque están hechos de manera tal que se complementan el uno con el otro. La verdadera y auténtica luz solamente viene a partir de la combinación de estos dos elementos. Anoche veíamos que lo que nos está faltando en nuestra religión es que no conocemos la ley. No conocemos la ley elemental, básica, que gobierna todas las cosas. Y esa es la ley de dependencia de energía. O también la llamamos la ley de causa y efecto. Esta ley nos dice que cada efecto debe tener una causa. Nada puede suceder que no tenga una causa. Esta ley nos explica que tenemos que recibir, tenemos que tomar la energía y luego darla, entregarla. Vamos a volver vez tras vez sobre esta ley en todo el seminario. Así que no voy a profundizar demasiado en ella en este momento. Anoche decíamos también que hay solamente dos cosas que sabemos con certeza que no pueden ser modificadas. Nunca pueden ser modificadas. Y ellas son, número uno, la estructura del hombre. La forma como Dios lo creó para que funcione. Y, en segundo lugar, la ley que gobierna dicho funcionamiento. Ambas son visibles. Ninguna de las dos requiere fe. Es por eso que el Señor nos ha dado algo sobre lo cual construir nuestra fe. Y esas cosas, y luego cosas que no podemos ver. Así que si tenemos dos elementos que son certeros, A y B. Para descubrir cuál es el elemento C, Debería volverse muy simple. Y nosotros queremos saber por qué nos enfermamos. Queremos saber qué es mal en la humanidad. Y nosotros queremos saber por qué nos enfermamos. Qué es lo que está mal en la humanidad. Así es como tenemos que comenzar a ver cuál fue el concepto, El pensamiento de Dios al crear al hombre. Así que, ¿cuántos seres humanos creó Dios? ¿Alguna de las dos creó uno? ¿Alguna de las dos creó uno? Sí, sí. Bueno, él creó uno y él tomó a todos esos dos otros. Bueno, él creó uno y de ese uno que creó tomó o sacó a todos los demás. Tenemos que entender que Dios creó a Adán y Adán fue creado para vivir eternamente. Y ya que Dios le dio también a Eva la creó a partir de su costilla ellos se tenían que multiplicar se tenían que multiplicar y cómo iba a ser esto de que los descendientes de Adán vivieran. Tenían que vivir como él, como su padre Adán por toda la eternidad. Así que si Adán nunca hubiese pecado y él estuviera presente hoy en día aquí en la Tierra lo podremos visitar a Adán porque Adán estaría todavía presente y vivo con nosotros. cada uno de los seres humanos que existió antes que nosotros todavía estaría vivo hoy. ¿Sí? Así que Dios creó una vida y a partir de esa una vida original creó billones, millones de millones de individuos. Así que, ¿la vida de quién vives tú hoy? Lo ven, es la vida de Adán. Somos todos individuos diferentes pero todos compartimos la misma herencia. Todos nosotros somos 100% provenientes de Adán. Cada uno de nosotros es 100% proveniente de Adán. Y nosotros vivimos a partir de esa vida que Dios le dio a él, a Adán. Esa vida nunca terminó porque nosotros estamos viviendo de aquella misma vida. Así que Adán perdió su vida y ¿qué nos pasa con nuestra vida? La misma cosa. Si Adán muere, todos nosotros morimos. ¿Ven cuando nosotros somos nacidos en esta tierra? La muerte es también nuestra herencia. Nunca, nunca puede llegar a ser una elección. Nunca es una elección. Sí, cuando llegamos a esta tierra, cuando nacemos, hay una sola cosa de la que podemos estar muy seguros. Porque nos inherimos... Porque nos inherimos... Adán... Alguien podría ocuparse. Podría pedirles, por favor, silencio para poder continuar. Gracias. Podemos hablar más tarde. Todos hemos heredado esta vida y dado que hemos heredado esta vida, también hemos heredado la muerte y tenemos que morir. Y todos vamos a volver más tarde a este mismo concepto, más adelante en el seminario. Pero en esta mañana, quisiera ir brevemente acerca de las cuatro causas generales que nos hacen enfermar. Yo las he resumido en cuatro causas generales que nos hacen estar enfermos. Por ley, por la ley, debemos conocer y entender que todas las enfermedades deben provenir desde el exterior del ser humano. Yo expliqué esto anoche, la ley de causa y efecto excluye que la causa pueda estar en el mismo sitio que el efecto. Así que cada vez que uno ve un efecto, la causa nunca va a estar allí. Si yo me corto mi dedo, ¿está la causa allí en mi dedo? Espero que entiendan el concepto. Así que cualquier enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo debe, de acuerdo con la ley eterna de Dios, provenir de afuera del cuerpo. Así que las cuatro causas deben estar siempre por fuera del cuerpo. En primer lugar, entonces, la primera causa por la cual nos podemos enfermar es la herencia. Sí, podemos heredar un organismo debilitado, un organismo enfermo. La causa en estos casos está en nuestros antepasados. Nuestros antepasados destruyeron su cuerpo y nos lo dejaron como legado. ¿Cuántas elecciones tenemos? ¿Qué opción tenemos de deshacernos de las enfermedades hereditarias? No, ninguna. No hay nada que podamos hacer con ellas. Eso es heredado. Pero, por la gracia de Dios, Él sostiene la herencia. Así que las enfermedades puramente hereditarias son, gracias a Dios, nada más que un 2 o un 3% aquellas que son puramente heredadas. Para evaluar esto, necesitamos conocer algunas leyes. Pero no tenemos tiempo para profundizar en esto. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que podemos tener enfermedades heredadas. Sin embargo, muchas de esas enfermedades que hoy en día creemos que son enfermedades heredadas no lo son. Por eso necesitamos un poco más de conocimiento acerca de qué es lo que es heredado y qué es lo que no es heredado. Otra causa que puede hacer que nuestro cuerpo se enferme es la química. Ese es nuestra alimentación, nuestra agua y el aire que respiramos. ¿De dónde lo tomamos? ¿De dónde vienen estos elementos? Ellos vienen de afuera, del exterior de nuestro medio ambiente. Y nosotros podemos darnos cuenta fácilmente cuáles enfermedades provienen del aspecto químico. y vamos a estudiar a través de los casos en el seminario porque no tenemos el tiempo esta mañana. Vamos a estudiar distintos casos a lo largo del seminario. Esta mañana no lo vamos a hacer porque no tenemos suficiente tiempo. Luego tenemos los accidentes. nosotros vivimos de tal modo que en nuestro ambiente no deberemos tener temperatura que sea ni demasiado alta ni demasiado baja ni tampoco podemos recibir presión sobre nuestro cuerpo que sea demasiado fuerte. así que somos vulnerables a sufrir accidentes sobre nuestro cuerpo por acción de la fuerza. Esto también proviene del exterior, proviene del ambiente. Luego vimos anoche una cuarta causa de enfermedades lo vimos anoche. ¿Alguien puede recordarlo esta mañana? Son precisamente los pensamientos y decisiones. ¿Qué es lo que el hombre hace más en su vida? ¿Qué es lo que más hace el hombre en su vida? ¿Qué es lo que más hace? ¿Acaso es comer, dormir o beber? ¿Es lo que más hace en su vida? Pensar, pensar. O sea, que estamos todos de acuerdo que nosotros pensamos y el hecho de pensar es lo que más hacemos en nuestra vida. y si esto es aquello que es lo que más hacemos en nuestra vida, debería ser también la principal causa, una de las razones principales en la causa de nuestras enfermedades. Y lo es. la pregunta viene en forma automática ¿de dónde vienen los pensamientos? Entonces, ¿de dónde provienen los pensamientos? Porque si no conocemos los pensamientos originales, el origen de los pensamientos, ¿cómo podríamos evitar no enfermarnos a partir de ellos? Pero, sin embargo, podemos saber a través del conocimiento de la ley que los pensamientos también deben venir, deben proceder de afuera del cuerpo. Y ya vamos a ver cómo esto funciona. Y ahora vamos a ir a nuestra Biblia. ¿Cuál es, de acuerdo con la Biblia, el lugar donde el ser humano comienza a funcionar? ¿Cuál es, de acuerdo con la Biblia, el lugar, el sitio donde el ser humano comienza a funcionar? ¿Dónde comenzamos nuestro funcionamiento? Tenemos al ser humano aquí, la estructura humana, y toda estructura que funcione tiene que tener un punto de inicio, un lugar de comienzo, un punto de comienzo. Y la Biblia dice, ¿cuál es ese punto de inicio? ¿Lo conocen? ¿Lo recuerdan? El soplo de vida. Bueno, eso es como comenzamos a vivir. Bueno, el soplo de vida es el comienzo de la vida. Pero, ¿dónde comienza la estructura, la función, porque vivimos hoy? ¿Dónde comienza la estructura, el funcionamiento de la estructura por la cual vivimos hoy? ¿Dónde comenzamos a vivir cada día, cada momento, cada minuto? ¿Dónde comenzamos? En la mente. Tomemos nuestras Biblias. Antes vamos a ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 4, Allí verán algunos versículos que son muy lindos a partir del 20 en adelante. Hijo mío, Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, analicemos este versículo bíblico. ¿Cuál es el punto de comienzo de la vida humana? ¿De dónde viene la vida de dónde mana la vida? Es a partir del corazón. Así que, aquí se nos dice, guarda tu corazón con toda diligencia. Porque fuera de él son los asuntos de la vida. en la versión en inglés dice, porque de él, del corazón, surgen los asuntos de la vida. ¿Sí? ¿Cuántas cosas que nos suceden en nuestro cuerpo provienen del corazón? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas ellas. Todas ellas. Porque aquí dice en versículo 22 porque es una medicina para todo el cuerpo. En el versículo 22 se nos dice que son una medicina para todo el cuerpo. ¿Cuál es la medicina para todo el cuerpo? Aquí nos dice claramente es la palabra del Señor. ¿Y ahora cuál es la palabra del Señor? Es la ley de la vida. Cuando Cristo fue tentado en el desierto él le contestó al diablo el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y él dijo esto citando Deuteronomio capítulo 8 allí en Deuteronomio capítulo 8 se nos dice que la palabra de Dios es la ley. Ellen White comentó sobre este versículo dice que cuando Jesús dijo y refería al palabra él refería a la ley de los 10 comandos porque ellos salieron de la palabra de Dios. Los comentarios de la hermana White sobre este versículo nos dicen que cuando Jesús usó esta expresión la palabra de Dios se refería a la ley de Dios porque la ley de Dios proviene de la palabra de Dios. En el nuevo pacto ¿dónde tenía que estar escrita la ley de Dios? En el corazón. Así que cuando la ley esté escrita en nuestros corazones ¿cuántas enfermedades podremos tener? A partir de nuestros pensamientos pueden tener otro tipo de enfermedades pero a partir de tus propios pensamientos no vamos a tener ninguna. Así que si la ley estuviese allí grabada en nuestros corazones podríamos guardar nuestro corazón y podríamos estar saludables completamente en nuestro organismo ¿pero sabemos dónde está el corazón? ¿saben dónde está el corazón? ¿dónde está el corazón? La Biblia entonces nos dice que el corazón es aquella semilla a partir de la cual todas las cosas surgen. Vean cuando yo observo y estudio el oído de uno de mis pacientes y él tiene una infección en alguno de sus oídos a veces veo algunos granulomas que crecen allí en el oído en medio ¿dónde busco? ¿dónde lo busco? ¿dónde voy a buscar la causa de ese granuloma que está tomando lugar allí en el oído? así que si alguien viene a mí y me dice que tiene alguna enfermedad en su cuerpo yo comienzo a analizar las cuatro preguntas la herencia la comida accidentes pensamientos ahora este era un señor con unos 60 años y su oído derecho tenía unos granulomas se llama meringitis y crece a partir del tímpano y allí en ese granuloma las bacterias comienzan a crecer y reproducirse y luego el oído comienza a supurar y huele muy feo las bacterias tienen un olor muy desagradable ahora ¿de dónde proviene esta enfermedad? si miran al doctor Google ¿les dará alguna respuesta? busquen en Google meningitis crónica ¿cuál es la causa? ahí quizás les dé una lista de posibles causas pero al final les va a decir nadie sabe ¿es cierto eso? ¿podemos saberlo? así que yo asistí a este paciente y voy a explicar el proceso en el seminario pero para decir hasta aquí yo le pregunté a este caballero ¿qué tienes tú en tu corazón? porque esta enfermedad le apareció a él por tercera vez y cuando yo le pregunté ¿qué es lo que hay en tu corazón? él me dijo no me preguntes por cuatro o cinco años ya tengo una pelea un conflicto en curso mi cuñada no me está permitiendo acceder a mi herencia y ahí están en luchas por la herencia de sus padres y ahí están en luchas por la herencia de sus padres y unas tres o cuatro semanas antes de haber venido a verme a mí al consultorio él había tenido una reunión allí con sus abogados una audiencia así que yo coloqué allí unas medicaciones en el tímpano del oído le coloqué cortisol funciona a veces en este caso fue uno de mis primeros casos donde yo puse el cortisol coloqué el cortisol y vean cuando uno lo pone al cortisol tiene que poner suficiente cantidad y yo puse suficiente como para sostener y hacer que se retraiga esa inflamación pero no funcionó creció a pesar del cortisol creció y se hizo más grande todavía lo cambiaba cada dos días pero no funcionaba ¿cuándo funcionó? ustedes saben ¿cuándo? después que la reunión con los abogados que la audiencia terminó cuando cesó el conflicto aún cuando la cuestión legal no se resolvió a favor de este paciente él salió de esta situación de presión en la que estaba viviendo y el tímpano de su oído se curó y él se hubiera curado con el cortisol o sin el cortisol porque la energía que lo sostiene y mantiene ese granuloma se ha eliminado anoche hablábamos que necesitamos amar ¿de dónde surge el amor? del corazón nosotros siempre estamos diciendo te amo con todo mi corazón ¿pero pueden ustedes amar a su cuñada cuando les está sustrayendo su herencia? pueden decirles oh yo amo a mi cuñada ella es una pobre persona tan engañada ella no conoce no sabe que está haciendo mal las cosas yo estoy llena de amor hacia ella ¿alguno de ustedes podría? hagamos entonces la última pregunta para finalizar este sermón que será a su vez una introducción para el programa de esta noche ¿dónde está localizado el corazón? ¿dentro del cuerpo? ¿o por fuera del cuerpo? ¿quién sabe la respuesta? ¿quién conoce la respuesta? ¿cómo podemos conocerla? solo podemos conocerla a través de la ley fundamental básica de la vida ¿cuántas opciones de respuesta nos da la ley de la vida? ¿cuántas? solamente una y vamos a ver esta noche lo que nos dice la ley ¿dónde está la ley espiritual del hombre? ¿está allí dentro de su cuerpo? ¿o está por fuera de su cuerpo? espero que ustedes todos puedan venir aquí esta noche a las siete y media de la tarde y no se olviden que la ley requiere de nosotros así como se requiere que nosotros respiremos aire puro que comamos buena comida que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos amén